Nos faltan ocho partidos, ocho jornadas y vamos partido por partido. Yo creo que hemos disfrutado mucho de final de Copa, de ganar y sobre todo de manera que hemos logrado. Y hemos dicho que tenemos que concentrarnos otra vez en la Liga y es un partido complicado en casa. Entonces tenemos que estar bien y tenemos que hacer nuestro juego. He hablado con el presidente ayer sobre este tema, me ha explicado la postura del club. Pero creo que hay tanta movida desde ayer que mejor es no opinar de momento porque pueden pasar muchas cosas. Nadie sabe que puede pasar porque había equipos que estaban dentro, ahora han dicho que no quieren seguir en este tema. Entonces yo creo que hay que esperar que yo al final de todo lo que yo quiero es el mejor para este club. Yo no soy el portavoz, el portavoz siempre es el presidente. Mi trabajo es preparar al equipo para el siguiente partido. No me sorprende porque yo creo que nosotros queremos el mejor para nuestro club. Y si hay alguien que tiene que declarar sobre este tema no soy yo, es claramente el presidente. El presidente me ha llamado ayer y hemos hablado y me ha explicado este tema. Y no sé, a los jugadores no sé, tampoco en un momento me interesa porque jugamos mañana un partido. Llevamos un tiempo mejorando las cosas y yo creo que según mucha gente, la gente está muy contenta con el Barça últimamente. Entonces quiero decir que estamos trabajando bien y claro, siempre depende cuando eres entrenador en un club grande que depende de las cosas que ganas. Es normal, pero de manera que estamos intentando jugar, intentando hacer los cambios con gente joven, yo creo que es algo grande. No, porque queremos luchar por ganar la liga y sabemos que tenemos en nuestras manos, pero no es fácil ganar los últimos ocho partidos. Entonces hay otros equipos que están luchando, Sevilla está por atrás, entonces hay que ir partido a partido. No estoy de acuerdo en esto porque, como he dicho antes, los jugadores son profesionales y los jugadores quieren jugar y quieren ganar y quieren ganar títulos. Y el futuro del club a un jugador interesa mucho menos que a otras personas del club. Entonces no tengo ni una duda en mis jugadores que vamos a estar bien en un partido de mañana. Lo que me ha sorprendido mucho por parte de la prensa es que tuvimos tres porteros. Para mí es un caso normal. Para mí es demasiado riesgo de tener solo dos porteros por las cosas que pueden pasar en un partido. Es fácil de contestar, no hablo de fichajes, no hablo de los jugadores ni de que queremos fichar ni de que no podemos o si no queremos seguir con jugadores año que viene. Depende la posición en la tabla, depende que hay que ganar, hay que jugar bien, hay que luchar por ganar títulos. Y claro que estuvimos a una distancia enorme de puntos y hemos recuperado casi todo y ahora es el momento de seguir. Y ahora es el momento de demostrar que podemos ganar el campeonato. Los datos físicos de los jugadores son impresionantes. El único es seguir con la energía que nos ponemos en los partidos y además sabemos que tenemos un calendario difícil. Hay tanta movida y espera, espera que al final que pueda pasar. Yo estoy de acuerdo con el tweet de Piqué. Ayer sí estaba todavía un poco cansado, hoy estaba mejor y nos hablamos mañana si está para iniciar el partido. Seguramente no va a ser para todo el partido, pero yo creo que creemos mejoría de su físico, de su frescura. Llevamos mucho tiempo de una competición europea, hasta en Holanda se habla bastantes años si tenemos que hacer un campeonato dentro de equipos de Holanda y de Bélgica. Entonces yo creo que es normal que los presidentes de los clubes piensen en el futuro del fútbol. Yo creo que es normal, pero personalmente siempre me gusta si ganas, que logras algo y entonces hay muchas cosas en el fútbol que no tienes que cambiar.